Asi que rico Amore Y rico more, que rico, que rico y rico more Así que rico more, rico more Y rico, rico, y rico more Así que rico more RICO MOON Así que RICO MOON Y RICO MOON RICO MOON Y RICO MOON Así que RICO MOON RICO MOON Te voy a privar, te voy a privar, se voy a privar, se voy a privar. Se va a brilla Se va a brilla Cogeme que me voy Cogeme que me voy Cogeme que me voy mamá Así que rico amor Que rico amor Así que rico amor Y rico more, que rico, que rico, que rico more Así que rico more, que rico, que rico, que rico more Así que rico more, que rico, que rico, que rico more Así que rico mami, cógeme que me voy No dejes pa' mañana lo que podemos hacer hoy Y si te gusta, ven y échate pa' acá Dale con calma, que ya vamos a comenzar No te empeças, te lo tienes que terminar Y si te gusta, ven y échate pa'ca Y si te gusta, ven y si te gusta, ven y échate pa'ca Y si te gusta, ven y si te gusta, ven y si te gusta, ven y ya vamos a comenzar Estamos activados, ni bolos activados, los bolos activados, el dinero activado Están motivados, mi burro activado, mi burro activado, el dinero activado Sigue tataviao, mon sigue tataviao, mon sigue tataviao, mon sigue tataviao, mon sigue tataviao Say que rico more, que rico more, que rico, que rico, que rico more así que rico more. Así es que rico, more. Así que rico, more. Que rico amor, que rico, que rico, que rico, que rico amor Que rico amor, que rico, que rico, que rico amor Que rico amor, los dueños del arroz Mi cura yo, dale boca, más cosito Que rico amor, que rico Colombia, que rico amor Raquiño, Raquiño, que rico amor DJ Koolonga Caracho, caracho, que rico amor, que rico, que rico, que rico amor Ra, el flaco y su poncho Pero se va a privar